Buenas y buenos chicos y chicas amigos de Digital Militian, que tal, como estáis, soy Trujillo y hoy estamos aquí en Assassin's Creed 3, parte 14 ya, madre mía, vamos muy bien, me está encantando este Warthrow jugarlo con vosotros y estamos de camino a la misión que está prácticamente aquí al lado, tenemos que ir a algo de Bunker Hill si no me equivoco, en el capítulo anterior habíamos conocido a George Washington el primer presidente de los Estados Unidos, si no lo conocéis, que yo creo que deberíais, a ver si puedo matar a ese conejo, no, bueno, aunque aquí le llaman liebres me gusta esto que se ve, esto se ve en los trailers, que si pulsa mucho cuadrado va haciendo el gesto ese así como, no sé, no sé cómo explicarlo pero está guapo es una tontería, ah, por cierto, me voy a equipar ahora mismo los dardos cuerdas, que los quiero probar, pero ya, que todavía no los he probado y me lo dieron hace ya como 3 capítulos o 4 vale, estamos aquí ya, un caballo y está aquí el tío eh, que soy colega, tío, no ven mi color azul amigos, conflicto inminente, vamos allá a ver qué nos cuenta estoy buscando a Israel Putnam Putnam ¿por orden de quién? de tu puta madre a mí no me apretes y te tranquilices sí, me vas a seguir tú a mí en Twitter a ver, que por cierto es arroba digital militean para que me sigáis en Twitter, hombre, coño que pongo cosas interesantes, joder que Twitter mola, ¿vale? a ver, venga, tío muchas cargas vale, a ver esto no es Bunker Hill cierto, Sprint hemos tenido desacuerdos sobre dónde debíamos acampar ¿hay noticias de Boston? los Tories están quietos cuando intentamos presionar, perdemos un puñado de hombres Putnam y los demás quieren situar a la artillería en estas colinas un buen bombardeo hará que los casacas rojas cambien de estrategia ¿y qué hay de John Bidgardo? ese malnacido es el más precavido de todos ha aparecido de vez en cuando para provocar o enviarnos un saludo con sus cañones pero no pasa nada pronto recibirá su merecido vale, pues están asentados aquí en Briz, ha dicho a ver si vemos algo de cañonazos ahí en plan épico como se ven los trailers bueno, por ahí se ha escuchado uno mucha niebla yo creo que cuando hay niebla tanta niebla es que va a haber una guerra de las tochas y para no, ¿ves? hay mucha niebla porque hay muchos personajes entonces es, o carga el sitio o carga los personajes pero bueno, está justificado, ¿no? porque al ser la guerra tiene sentido porque se levanta polvo, ¿no? de tantas explosiones y tal y esta misión se vio en un trailer y vamos a tener que matar al pavo ese infiltrándonos en en un búnker o algo así es coño, el Wilhelm Scream ese es un meme impresionante haberlo encontrado aquí madre, ¿qué? madre, ¿tú? ahí la gente muriendo y todos estos aquí tan tranquilos es un dragón de dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir si esa nave sigue atacando será imposible llegar a él pero si logro silenciar el barco el pobre york se ha obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente ah, pues a lo mejor no es la que yo pensaba te dedicaré una noble elegía en tu funeral motivado yo hoy no voy a morir y si me muero pues me desincronizo y vuelvo a empezar esa no te la sabías, ¿eh? vale, no esta sale en un trailer pero no es a la que me refiero yo me refería a uno que salía que era un trailer interactivo está bastante guapo pero esto también salía en uno de ellos hay que cruzarse aquí la esta madre, tú, madre, madre qué guapo, tío mira ahí cayéndose los escombros vale, digo no sé eres aquí haces parkour perfectamente pero no no eres capaz de saltar unos muros que se han derruido pero la verdad es que está guapísima la destrucción que tiene ahora mismo esto, ¿eh? ha sido bastante buena uff, por los pelos he llegado me parece buena estrategia ir por los barcos y que tengo que nadar hasta ese porque está a tomar por culo mira, 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 mira qué guapo, tú hay casacas rojas de esos vale va a haber que infiltrarse en un barco porque veis que tiene eso un objetivo secundario va a ser imposible que es entrar en un barco de esos sin que me vean vale, me estaba viendo ese pero bueno ha pasado un poco de mí pero claro si subo por el otro lado realmente ellos tienen que estar mirando supuestamente tienen que estar mirando hacia el lado que están atacando ¿no? a ver si puedo subir por aquí sí vale ¿qué está haciendo el guardia este o qué? ven para acá le voy a dar lo tuyo guapo un poco falso tú ven para acá que tú también quieres y no me ve, ¿sabes? bueno, no he sido capaz de cogerle me la pela ¿qué hay que hacer aquí? pues me he liado hostias con todo coño no pasa nada si son cuatro mindundis ala y la cuerda en todo el medio a este le parto el cuello el pecho aquí de y de todo para ti para tu prima y zasca uuuh chaval como chorrea va ahí a ver una mina hay que poner o qué poner sí esto es como una misión de esas del T que hicimos ahora habrá que pirarse aquí por patas sí en efecto corre hijo puta al agua patos adiós vale vamos a llegar aquí como ya he perdido el el este opcional ¿no? el de que no me viesen en los barcos porque la verdad es que era bastante jodido así que voy a subir aquí a lo loco ya parto cuatro caras aunque bueno molaría probar a poner uno así sin que me vean a ver si puedo pillar a este no no puedo ah pues lo puedo poner casi no 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 menos mal adiós jejeje estoy lleno de puntitos rojos ahí en el en el minimapa y de repente desaparece todo ah coño que hay que ah que el barco no es que se haya destruido aquí del todo ¿no? que simplemente pues lo dejas como inutilizado ahora hay que subir y poner la banderita a ver vamos para arriba por aquí habrá que ir o por donde vale hay que ir para el otro lado no uh si no ¿qué haces tío? ves es que se le va la olla al Connor este a ver tío a ver joder dios inútil de mierda macho madre mía a ver que tío tampoco era tan complicado me la han liado macho los controles me han tocado algo yo que sé pero antes funcionaban mejor me da a mi la sensación aunque lo de poner la banderita es una tontería ¿no? porque joder si ya no están atacando obviamente es que he conseguido mi objetivo ¿no? vale relájate Honor bien vale no aquí lo ponía ya a interactuar vale se ha cambiado de golpe hola barco nuevo ahora ah solo hay que poner uno vale impresionante caída y ahora venga para allá corriendo ah bueno ya hemos ganado a ver si ha sido facilita la misión me ha gustado bueno facilita si la quieres hacer completa es jodida ¿no? porque porque sí te lo digo yo no en serio a ver podría haber sido peor según el minimapa ya estoy en tierra desincronizado ¿cómo que desincronizado? ¿pero qué me estás contando? ah no es que no sé ha sido muy raro tío no sé tío así porque sí porque ha querido mira eso ahí que se ha caído muy chulo a ver ¿para dónde hay señor patriota? venga folear a ver si se siguen escuchando tiros no sé por qué si supuestamente ya no hay barcos ya no te está atacando nadie les hemos ganado de hecho no sé no sé si supuestamente si supuestamente tienen mejores armas están mejor entrenados pero a mí no me asusta no tengáis miedo pues a pesar de todos sus recursos caece de convicción nosotros no tenemos disciplina tenemos orden y lo más importante tenemos pasión creemos así que manteneos vigilantes conservad la munición cuidad la línea de misión y sobre todo soldados no disparéis hasta ver el blanco de su rojo vale esta es la misión que yo decía al principio del vídeo del trailer ese que tenías que elegir qué hacer si atacar a la masa irte por el lado bastante guapo la verdad no lo dudes qué pesado con el pizcar coño ha salido de boston como dijo su escapamento está en multa no será fácil llegar hasta él no con esa tempestad ahí abajo quizá puedes rodear el campo de la playa o esperar a que lo despejemos un loco rodeamos qué chaval aquí el conor encima se hace aquí el guay vale monta caballo para con ah no esos de antes madre tú pero si es que a tomar por culo a mí ya me han dado una vez ya no me dan más ya han venido todos los tiros madre tú que me has quitado aquí dos cuartos de vida venga ya tú pero que vaya por las masas no a por uno que está por ahí marginado solo a ver si recupero un poco de vida me cago en su puta madre tío no tengo yo vida como para estar peleándome con cuatro gilipollas y ahora escalo por aquí a lo loco ¿sabes? venga me va a pillar ese me va a pillar y como me pille la vamos a cagar vale he llegado vale hay que subir por aquí por la grieta esa es complicado lo de escalar por esta zona porque nunca sabes muy bien dónde te puedes agarrar y dónde no vale y como hago yo un asesinato aéreo al pit car en este vamos a ir con la calma voy a ponerme la cuchilla pero en este no sé por qué se usa menos vale ya lo veo vamos a esperar a este hasta que cruce por aquí mira que me acaba de llegar un mensaje de que ya puedo recoger Call of Duty Black Ops 2 mierda me han visto tomar por culo pit car eres mío si le raja el cuello ahí uuuh chaval que no sale la cuchilla se la ha hincado hasta el fondo vamos pit car que te voy a dar lo tuyo y lo de todos los templarios juntos pesado tío yo solo quiero a pit car ah que tiene barra de vida tú no la había visto ahí arriba vamos ahí ahí dale duro me van a poner el Tomahawk que creo que para combate así es mejor escudo humano escudo humano como me den me matan voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir a ver la pistola la llevo puesta el Tomahawk coño oh tío iba a esconderme detrás de la casa no me ha dado tiempo joder casi está guapa esta misión eh la verdad bastante movidita vale vamos es que iba a rodearles una puta mierda no que me deje solo ese área es que también he sido tonto no he caído que tengo un arco sabes que tengo solo una flecha pero bueno puedo matar a este aquí tío pero como me ha visto había que haber ido por aquí sin que me viesen pero claro ha sido complicado pero vamos que me pongo aquí la pistola ahora mismo y le hago un headshot sabes a ver no 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 madre tu que hostia me he metido sabes que por cierto no puedo llamar a mi asesino escudo escudo pero tío si está delante como me van a dar si está delante pero como me va a dar si está delante el tío mira como me ha dejado me ha dejado hecho una mierda tengo que conseguir matar al tío ese que está por atrás sin que me vean los demás pero es muy difícil aunque a lo mejor si voy por aquí venga ya tío que quiero ir demasiado rápido ese es el problema tío usan los mosquetes como si fuesen espadas o algo tío venga ahí poquito a poco sin prisa con la calma joder tío es que lo del escudo humano si tú le pulsas pero hace lo que le sale de los huevos y que vuelva a morir me cago en su padre tío joder tío madre mía es complicada la misióncita esta de los huevos vamos a cambiar vamos a cambiar al arco intento matar a este luego al otro escóndete escóndete retraso mental te lo juro este tío tiene problemas en la cabeza o qué no vas a perder no vas a perdernos rápido está allí tu puta madre tío pero te quieres esconder te lo juro pero mira si están ellos escondidos a ver no tengo algo un poco más destructivo minas vamos a probar las minas no me da tiempo a ponerlas voy a ponerme el arco ah no tengo flecha de agastar verdad tu puta madre pitcar me empaga uff les he esquivado vale bien sufre cabrón no tío es que echo de menos las medicinas así todo el rato vale chicos así venga mientras voy recuperando vale venga poquito a poco inteligencia artificial sabes a tomar por culo a tu casa estoy con la rabia encima tu madre mía el del hacha madre mía el del hacha que encima el basto se va a la guerra con un puto hacha a ver si le puedo meter el tiro al al tocho mira tío media hora para apuntar coño tu padre que me está dando un asco esta misión ya al principio molaba pero es que ya es tan falso tu puta madre tío tu puta madre por el amor de dios tío madre mía qué no 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 nada no 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 Pero tío, ¿cómo? A tu casa, hijo de puta Voy a intentarlo otra vez por aquí A tu casa, coño ya Por fin, tío, así sí Joder Y encima no habrá contado como asesinato aéreo Porque me he puesto encima del caballo Pero bueno, me da igual Por cabrón Sí, a cañonazos Hay mucho de lo que hablar ¿Qué explicar? Pero ya no es posible Si eso es verdad Les diré tus últimas palabras Deben abandonar las armas Deben parar esta guerra ¿Y por qué no a los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo Y lo habría logrado Si me hubieras dejado Como un tiquiritero Mejor manejar las cuerdas nosotros No, es necesario cortar las cuerdas Todos deben ser libres Y todos viviremos para siempre En castillos celestiales Empuñas el arma como un hombre Pero hablas como un niño Y muchos morirán Por eso Con eso ¿Con eso qué me quiere decir? Que como yo soy ateo Que es mejor que crean Dios A no creer en nada No me da tío Yo creo que ahí se ha metido un poco Donde no le llaman Pero bueno Madre mía Cómo están aquí los compas A la lona ¿Por qué me sigues a escondidas? Ve a ayudar con la retirada de este campamento No vuelvas a acercarte a untadillas Maldita sea General Putnam Dives No puede decirse lo mismo de Pitcar Bien hecho, creo Pero ya no importa Ordeno la retirada total Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco Si los Tories quieren esta colina Que se la queden El objetivo real es postre Tenemos un problema mayor ¿De quién se ve? Esto no puede ser Dice que planean asesinar a Washington Joder, se pone aquí interesante Obviamente no lo van a lograr, ¿no? Porque Washington vivió Oh, hemos terminado ya el... La secuencia 7, por lo que veo Ya nos han dado ahí el trofeo Buen momento para dejarlo Aunque ahora, bueno, supongo que nos contarán algo más Y... Me despido Interesantísimo nivel Me ha cabreado macho porque... Hay cosas que no funcionan del todo bien Pero la verdad es que ha estado muy guapa la misión Mi enemigo es tenaz Cuando el dinero les falló Recurrieron a la fuerza Pero he matado a Johnson y a Pitcairn Acabando con sus complots George Washington ha congregado a los colonos Y su marcha hacia la libertad Ahora va en serio Así no es de extrañar que los templarios Deseen su muerte Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden Sin alma Y él es un obstáculo Debo salvarlo Para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo Pero cuanto más actúo Mayor es el riesgo de que me descubran Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución A sus ojos Los asesinos están dispersos y son inofensivos Pero temo que pronto descubran la verdad Y a mí de paso Debo andar con cuidado Bueno Estamos ya aquí en la hacienda Devenport En 1776 ¿Cómo va la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente Debes golpear donde más se te necesita Si hubiera sido tras Charles Lee y tu padre ¿Qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos Solo hombres y mujeres obligados a defenderse ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono Al ayudar a uno, ayudas al otro Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo No te equivoques Aún lo creo Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas Pero entonces Devuélveme la túnica Y las hojas Y los dardos Y todos los años de adiestramiento que te he dado Devuélvemelo todo Y entonces podrás decir lo que quieras No pongas caretos, tío O tal vez podrías admitir que te equivocabas Anda ya, niño Has matado a dos hombres Uno más vendedor que soldado Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme Ah, sí, viejo Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera Con gusto te demostraré lo fácilmente ¿Qué? Conor, este es Benjamin Talmage Su padre era de los nuestros No hay que ocultar nada Creo que quiere decirnos algo Aquiles dice que has descubierto una trama Para asesinar al comandante en jefe Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida Ya no, amigo mío Thomas Hickey es a quien buscas Y te ayudaré a atraparlo ¿Cómo? Te lo explicaré de camino Tú y yo nos vamos a Nueva York Wow, primera misión en Nueva York Se pone interesante para el siguiente capítulo Así que lo dejamos aquí Sigue la hacha clavada Así que seguimos en guerra, por supuesto Y nada, si os está gustando Por favor, un like y favoritos Suscribiros si todavía no lo estáis Porque esto se pone muy interesante Y no os recomiendo que os perdáis ningún capítulo Así que nada, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!